Voz de la guitarra mía Al despertar en la mañana Quiero cantar su alegría A mi tierra mexicana Yo le canto a sus volcanes A sus caderas y flores Crescen como talismanes Del amor de mis amores México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy Dormida Y que me traigan aquí Que digan que estoy Dormida Y que me traigan aquí México lindo y querido Si muero lejos de ti Y que me traigan aquí Y que me traigan aquí